Como padre muchas veces he visto a mis hijos tomar decisiones y conforme han ido creciendo de diferente envergadura y de diferente importancia, a veces han sido decisiones que me han parecido correctas, otras que, bueno, es su libertad y otras que uno dice por ahí va por mal camino, se va a estrellar, se va a hacer daño, va a sufrir. En función de eso, Susana y yo hemos hablado muchas veces de prever un plan B, de buscar una solución, una alternativa para cuando agote todo el camino y llegue al final diciendo, bueno, de todas maneras ahí tenemos un plan B, una forma de ayudar y vamos a estar ahí. No siempre le hemos comunicado a nuestros hijos que tenemos un plan B o un plan C incluso a veces. ¿Por qué? Primero, porque eso entra en la falta de respeto de la capacidad de decisión del individuo, de mis hijos en estos casos, y también nos hemos dado cuenta de que si a veces ya les estás anunciando que tienes un plan B, primero les estás diciendo que no confías en su capacidad, y segundo, también puede que se relajen, que tiran la toalla antes de tiempo, diciendo, bueno, me voy con el plan B de mi padre después porque ya me he cansado. Y no agotan todas las posibilidades y no hacen todo el esfuerzo para intentar tener éxito por sus propios medios. Que ese es el objetivo, madurar, crecer y tener éxito por sus propios medios. Esa es la función de unos padres, hacer que tus hijos lleguen a ser adultos independientes y que se busquen la vida. Y me ha hecho pensar que esa es la misma razón por la que Dios no nos cuenta siempre todos los planes, no nos desvela todo lo que tiene previsto en el futuro. A veces tomamos decisiones que espera que nos equivoquemos, y entonces es cuando sale con el plan B diciendo, ya te has dado cuenta de dónde está el fallo. Otras veces simplemente tiene el plan B en reserva por si acaso. Pero lo que realmente espera es que luchemos hasta el final, que busquemos hasta la última oportunidad, el último recurso, que lo intentemos todo. Porque ahí siempre hay algo que aprender. Hay un texto que lo confirma, ¿no? Este texto bíblico que dice, así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Los padres no contamos nunca todo a nuestros hijos. Igual que Dios no cuenta todo nunca a sus hijos. Lo hace por nosotros. Igual que yo hago por mis hijos, es el no decir todo, esperando, observando, viendo cómo evolucionan. Deseando de que realmente tengan éxito por sí mismos. Y aún así, no diciendo, no me fío de ti o sí me fío de ti. Tengo un plan B, tengo un plan C. Porque eso ya es minar su propia autoconfianza. Para nada. Deseo el éxito de mis hijos. Por supuesto que sí. Tengo algún plan B que no les he contado. Siempre. O casi siempre. ¿Se lo digo? No. ¿Por qué? Porque deseo realmente que confíen en sí mismos, que luchen hasta el último minuto y si realmente, realmente, después de haberlo intentado todo, por lo que sea, no ha salido bien, ahí estamos. Evidentemente. Pero deseo que todo le salga bien. Igual que Dios desea que prosperes.